Ya del viernes, del fin de semana, con todo el ánimo arriba. Y estas son las cinco para comenzar. Estamos en todas las plataformas digitales, en X, en TikTok, en YouTube, en Facebook, para que se conecten con nosotros. Váyanse al Facebook, de hecho, y a YouTube que vamos a platicar con ustedes ya. Hay muchos comentarios, quédense con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más. 1.54 de la mañana, ya estamos en redes sociales. Díganos, ¿cómo amanecen en este jueves? Pues, yo les voy a ser sincera, ya me urge que sea el fin de semana. ¿Ya? Ya, 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 para descansar, para relajarnos. ¿Planes para el fin de semana? Ir a Morelos. Dice Freddy Wilson, saludos desde Laguna. Buen día, Nina Arge, equipo de primera línea. Lisa, Maricruz, Ángel, Luis, Carla y a todos en audiencias. Muchas gracias, saludos. Jero Tenorio, buenos días a todos, menos al frío. ¿A cuántos grados estás? Es porque acá, durante la madrugada, hizo bastante calor. Y es la primera vez que yo llego al canal sin estar tapada hasta acá, la verdad. A la gente que está conectada en YouTube también. Muy buenos días, Miguel Ángel Rodríguez. Gracias por conectarse con nosotros, por estar incluso desde tempranito en las transmisiones de FIA antes de entrar al aire. Ahí los vemos todos los días. Guillermo Cazorla, muy buenos días, saludos desde Tabasco, México. Qué guapas, un día con mucho calor, amaneciendo con altas temperaturas. Hoy toca tecito de hojitas de naranjo y un pan de nata. Qué rico, Guadalupe Ruiz. Aquí, híjole, yo me adelanté con el tecito, Guada, pero es de frutos rojos. Yo con café, ya saben. O frambuesa, siempre. Saludos desde Santiago Tuxtla, Veracruz, Luz Ángela Romero. Hoy es tu cumpleaños, Fabiola MG. Felicidades, que bien la pases. Los que cumplen hoy. Yo no sé si bueno o malo. Tienes cumpleaños cada cuatro años. O sea, los regalos llegan muy espaciados. Muchos. Pero debes tener como, que nada. Se adaptan, se adaptan y entonces festejan un día antes o hasta el primero de marzo. Estaba estorcando para confesarles. ¿Sí? Y hoy que no hace tanto tiempo. O por ejemplo, o por ejemplo, este, pues cumplir cada cuatro años también es válido. O sea, yo tengo un día que como tres, cuatro años. Aplica para todos. Aniversarios, festejos, cumpleaños, de todo. Díganos. Son especiales. Nacieron el día de los especiales, diría mi madre. Ulises, buenos días. Saludos desde Cancún. Dios me los bendiga. ¿Cómo andan con el calor? Dicen que ya nunca se freía. Hola, guapas. Buenos días. Saludos desde Morelos. Hoy están muy hermosas y feliz jueves. Gracias. Dice Jero Tenorio. Los que cumplen el 29 de febrero los cambian al primero de marzo. Pues sí, hay que adaptarse. Si no, yo estaba justo a cuadro cuando me... O sea, no pude. ¿Cuándo qué? Depende de cómo fluya todo hoy. Pero si todo fluye como yo lo estoy teniendo en mi cabeza, sería presentarla para aproximadamente... Hola, bienvenida. Ok. Sí, va. Un poquito de calor, se ahogan. Saludos. Yo sí tengo calor. Es que probablemente tengamos que regresar. Pásenme una tijera. Pero hoy lo checo. O sea, yo creo que vamos a estar dos días en eso, pero... Buenos días, buenos días, buenos días, Ángel Arevalo, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces, ¿cumplirían cada año? Cada año de mi siesto, claro. Cada cuatro años se cumple el que cumple hoy. Excelente día desde Tlalne, José Francescoli, Varón González. Señor, buenos días, ¿cómo andan? Tony Veloz, Origel, buenos días. Desde Azueta, Veracruz. Ayer me tomé una champola. Ay, qué cosa más deliciosa. Buenos días, buenos días, Antonio González. Eso, lleno de gente. Ánimo, es jueves, ya casi somos los sobrevivientes de la semana. Es un muy buen día, mira, se acaba el mes, ya es quincena, se acerca el fin de semana. Entonces, sí, 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 sobran motivos para ser felices el día de hoy. Y decía que ahorita platicábamos de la imagen esta de la chica que se gradúa y que va a su graduación en camión de bomberos. Es que eso es sentirse orgulloso de donde vienes, ¿no? De tus raíces, de tu familia. Nunca de donde venimos. Y gracias al esfuerzo de muchos papás, mamás, pues, sacámonos adelante nuestras carreras para, pues, después nosotros retribuirles un poquito a ellos, ¿no? Hay muchas imágenes también en redes sociales y me encanta que esto también se haga viral, el reconocimiento a los papás. Hay mujeres, hay, bueno, hay adolescentes que se están graduando, viene la temporada junio, julio y comienzan también a viralizarse estas fotos en donde le ponen el título al papá y sacan la fotografía o las medallas y le dicen, tú eres parte de este logro. Y no hubiera sido posible y de verdad, felicitaciones a aquellos papás, aquellas mamás que en medio de la dificultad, Nina, hacen todo lo posible para sacar a sus hijos adelante. Sabemos que hay familias de uno, dos, tres, cuatro, cinco integrantes que no es sencillo, que como hijos hay que trabajar, hay que estudiar, hay que sacar adelante todo lo que podamos, pero felicitaciones a cada uno de ellos porque hemos presentado en esta semana papás, por un lado, que dan este ejemplo de amor, de acompañamiento, otros no tanto, que dejan a los hijos dentro de los carros, que los abandonan, que los dejan por allá, y así como hemos dicho, no todos nacen para ser papás, hay quienes sí, y lo demuestran con estos ejemplos. Exactamente, sí, es la cara bonita de la maternidad, de la paternidad. Y justo pendientes papás y mamás, porque más adelante vamos a darles información importante para ustedes sobre la vacunación de los niños. Hablando de la responsabilidad. Padra, curada. Seis minutos de la mañana. Seis minutos de la mañana. Así es, vamos con la magia del insólito. Hay caída de ceniza volcánica aquí en la Ciudad de México, ponga mucha atención, esto es en once. Son las seis con diez de la mañana. El gobierno federal no supera el pasado y dice que hubo una campaña en su contra por parte de TV Azteca hace algunos años, tras el asesinato de Paco Stanley. Miren, recuerden por cierto que ahora los padres afiliados al INSS ya pueden pedir licencia para cuidar a sus hijos enfermos, no solo de cáncer, sino de cualquier padecimiento grave. Así es, hay que estar al pendiente, hay que preguntar también en qué instancia si esto es válido y también en qué estado. Se supone que se debe aplicar para todos los padres de familia, hay que estar pendientes. Pero recuerden que también estamos nosotros al pendiente de ustedes, recibiendo cada uno de sus mensajes, comentarios y saludos. Estamos en todas partes. Aquí aparecen las cuentas en pantalla. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más. Seguimos leyendo sus comentarios. Hay mucha gente que ya se está sumando a este jueves a un pasito ya del fin de semana. A un pasito de sobrevivir. ¿Cómo andan? Mucha información, ¿eh? Por aquí nos preguntaban ahí y vuelvo a poner el tema sobre la mesa porque por si alguien se va sumando. Se lo ha perdido. El tema de las cenizas, hay que cuidarse muchísimo. Recomendaciones básicas, usar cubrebocas, sobre todo la gente que está en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla y en Tlaxcala. Cubrebocas, cerrar puertas y ventanas, por ejemplo, en las puertas abajo. Marjona. Abajo ponerla como con trapitos húmedos. Acuérdense que no es recomendable mojar las cenizas que están en el carro. Solamente hay que barrerlas, sacudir y echar una bolsa. No pongan las cenizas por donde se va. Sí, no. ¿Cómo se llama? Tapan las coladeras. Eso, la coladera. Y importante, no hacer actividad al aire libre. Y ¿sabes qué? También, sobre todo, poner el foco en los menores de edad, en la gente que ya trae alguna enfermedad respiratoria, algún plaje de la tercera edad. Si va a salir, por favor, con cubrebocas, con una bufandita, bien tapado de todo, para evitar enfermedades. Porque sí resulta que esto llega a tener complicaciones si ya traen algún cuadro de alguna infección respiratoria. Entonces, a cuidar a todos los pequeñitos, porque ahorita que están saliendo de casa para ir a las escuelas, entre el frío, los cambios de temperatura, las cenizas volcánicas, hay que evitar enfermarlos. Y hablando de las enfermedades, más adelante, para hablar de las vacunas también. A la gente de Durango, de Chihuahua, que también abrigarse, ellos todavía siguen pasando mucho frío, muy distinto a nosotros. Estamos ya con una señal. Para comentar, Texas entró en un estado de emergencia debido a una serie de incendios, literal, están viviendo un infierno. Joe Biden, el día de ayer, sacó un comunicado en donde decía, agradezco la labor de todos los bomberos, de todos los que están haciendo labores para poder sufocar todo esto. Pero la gente decía, ¿y dónde están las demás acciones? Mucho agradecimiento, pero entonces, ¿dónde está lo que realmente está urgiendo a la población? La situación es que desde el 2006, perdón, no había pasado un siniestro parecido a la gente. Sabemos que hay muchos mexicanos que viven en ese estado, allá en Estados Unidos, en Texas, cuídense muchísimo. Las imágenes son impresionantes. A veces decimos, no, pues aquí no me llega el fuego, no, pues estamos resguardados. Vean lo que pasó en España hace una semana, creyeron que no iba a pasar a mayores, se quedaron adentro de sus edificios y el saldo fue trágico. Así que cuídense mucho, mexicanos que estén por allá en Texas. Y que todo esto es el resultado, ¿no?, del mismo cambio climático y que lo vemos año con año, incendios forestales, bla, 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 bla. Ahora que se vienen las olas de calor y las temporadas para diferente, que ya ni se sabe cuándo es primavera, verano, otoño, invierno, que van cambiando. Hay que hacer lo posible para cuidarlo y evitar porque nos afecta a todos. Un saludo especial a Pata de Perro, que está conectado con nosotros en YouTube. Pata de Perro. Luego, ¿qué nombres se ponen en redes? Por ejemplo, ayer me decía, ¿quién me está saludando? Decía, ¿qué sabrá, Dios? Desde Tlaxcala nos ve Javier Cabrera, Cabrera, ¿cómo? Ah, bueno, va, 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 va. Aquí está Juan Carlos Domínguez, buenos días, saludos desde Veracruz, México. Que por cierto, Veracruz, saludos a todos ustedes, ¿cómo les está yendo ya con los cambios de temperatura? Ojalá que ya esté un poquito más templadito, Nina, porque los últimos tres meses estaban helándose, literal. O sea, imágenes. Sí, exacto, y después se estaban inundando. No, bueno. Adiós. Les llovía sobre mojado, esperemos que ahora las ondas de calor también no sean extremas como lo fue todo el frío, pero ánimo a todos los de Veracruz, a todos los que nos están viendo en este momento. Díganos, ¿cómo les está yendo? Hay que salud, salud especial también. Es que a veces se me van los mensajes, pero trato de leer Luis, el amigo de Ángel. ¿Sí? Dice Osvaldo Sánchez, solo con ustedes para estar bien informados. ¡Eso! Bendiciones, son un gran equipo. Aquí está un tal Checos Martínez. Adiós febrero y bienvenido marzo, que venga con toda la actitud. No sé a ti, pero a mí se me está yendo. O sea, no es que ya estemos a mitad de año, ni mucho menos, pero ya arrancamos marzo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rápido! ¡Argelia! ¡Qué rápido se pasará el tiempo, los días y lo que digo siempre! Bueno, es que yo despierto y siempre agradezco por lo que tengo, por lo que viene. Pido que sea un día productivo, que sea un día bueno para todos los que me rodean. Y siempre, no sé ustedes, cuéntenme ustedes a través de las redes sociales, pero como que hago un corte de caja diario, de decir, bueno, hoy cómo lo viví, qué hice, bla, bla, bla. Y no sé, se me va de pronto muy rápido el tiempo, pero qué bueno que sea disfrutando lo que hacemos, lo que amamos, porque amamos despertar contigo. ¡Eso! El otro día me encontré con un señor en unas calles de Coyocan y me decía, es que amamos despertar contigo. ¡Ay, qué bellos! Aquí seguimos, nos pregunta Manuel, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos de las cenizas que en ese momento habló y había mucho ruido y ya no escuchó? Nada, el popo sigue furioso. Sigue intenso. Sigue intenso, actividad intensa. Cuídense mucho, sigue cayendo algo de cenizas en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala. Ya les dábamos una serie de recomendaciones, Emanuel, pero con muchísimo gusto. Las volvemos a repetir para Emanuel y para la gente que se está sumando a cuidar a los menores, a los adultos mayores, a personas con enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias, cerrar puertas, ventanas, amentar las cenizas a la coladera. Cerrar puertas y ventanas. Es que nos gusta arjona. Bueno, ventanas. Agradeció apoyo, claro que está golpeada, pero está estable. Y si ustedes escucharon el llanto de unas niñas, eran sus hijas porque también ocurrió frente a la mirada de esas niñas que están bien. Ella dice, intenté huir antes sin éxito. No podemos juzgar, no sabemos qué historia hay detrás, no sabemos por qué en esos casos no tuvo éxito. Así es, pero hay también otras señas. Y mujeres, hay que prestar muchísima atención. Si ustedes no las conocen y que también podemos utilizarlas, lo que veíamos con Majo era lo que ella hacía, poner el pulgar y entonces subir los cuatro dedos, Nina, y entonces hacer esta seña, pedir auxilio. Tenemos estas otras en pantalla. Aquí lo estamos viendo. Es esta, hacemos la mano hacia acá, la otra es únicamente esto y encerrar entonces el puño. Hay en otros lugares en donde las mujeres levantan únicamente el pulgar, pero aquí en México la más conocida es esta para pedir auxilio. Sí, platíquenos en redes sociales, mujeres y hombres, ustedes conocían o no esta seña, la han utilizado alguna vez, cuéntenos su historia. Estaremos pendientes de estos casos y hablando de abusos. Un taxista abusa sexualmente de una menor de edad. Respuesta, Nina, pero la gente también está preocupada para saber qué es lo que va a pasar. Y es que tras el COVID-19 todos vivimos, 1250 personas mueren por estas complicaciones al año, pero estas no parecen estar alarmando a las autoridades. Por eso debemos estar pendientes de los síntomas de las infecciones virales. ¿Cuáles son los más comunes? Fiebre, dolor muscular, ¿es qué síntoma? Es acudir con un experto. Y en primera línea los escuchamos. Estamos al pendiente de cada uno de sus mensajes, de sus denuncias, en todas las redes sociales. En todas las plataformas digitales. Vamos a una pequeña pausa, volvemos con más. Muchísimos comentarios en las plataformas digitales de muchos temas que acabamos de abordar. Por ejemplo, el de la seña. Mujeres conocían, hombres y mujeres, ¿eh? Conocían esta seña, es una seña de alerta. Yo sí la conocía. Nunca me ha tocado verla en vivo, que alguien te esté pidiendo ayuda a través de esta seña. Pero es importante que todos la conozcamos, porque puede ser la forma de comunicar que ahí hay una mujer en peligro. Y Freddy tenía aquí un punto importante, donde dice, no conocía la seña. Ay, se me fue el mensaje de Freddy. Aquí está. No conocía la seña, pero en mi opinión esto terminaría... Espérenme, muchachos. Si se dejara de tapar los ojos a los agresores, así se les reconoce y se extermina con ese... Bueno, es que es la ley, Freddy. Quizá nosotros quisiéramos hacerlo, pero no hay forma de burlar esa parte de la ley. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, ya ha quedado claro más de una vez que ahí están las cámaras de vigilancia. Y por más de que no tengan antifaz y ahí los vemos la cara, pues no pasa absolutamente nada. Es una cuestión de derechos humanos también. Toda la razón. Lo que decías ahorita, que nos ha tocado ver, a mí en dos, tres ocasiones, y aguas con esto. Porque hay mujeres que de pronto lo utilizan a manera de broma. Están con amigos o con amigas y entonces suelen hacer esta seña para espantar al otro cuando no está pasando ningún problema. Ajá. Pero la hacen a manera de burla. Entonces, que no vayamos confundiendo y entonces de pronto que la población estemos como en esta especie de alerta. Es decir, está pidiendo ayuda, está jugando, qué está pasando, se está riendo, entonces me acerco, no me acerco. Hace tiempo recuerdo que Cariana había presentado también qué hace a la población al momento de que una mujer estaba siendo violenta en la calle. Olvidémonos de señas. Veíamos que incluso era una mujer que estaba en tal vialidad y estaba siendo agredida por un hombre. Y la gente, ¿sabes qué es lo que más da miedo? Que la gente de pronto no hace nada. Están pasando alrededor de ella e hicieron un experimento social y no hacían absolutamente nada. Y la pregunta es, ¿qué da más miedo? La violencia, el que seamos ajenos, que seamos apáticos. Fíjate que yo creo que no somos apáticos ni somos ajenos. Y a todos nos duele. El problema es que en este país pues cualquiera está armado. Entran y entran armas todos los días por la frontera y claro que te da miedo. Es más, no nos vayamos tan lejos. Hace una semana presentábamos la historia de un señor que lamentablemente falleció por intentar ayudar a alguien. No sabemos qué va a pasar. Está tan descompuesta la sociedad mexicana. Ver el cómo podemos. Que te tienes que volver apático o ajeno, como tú dices, aunque tu corazón no lo sienta así, por resguardar tu vida. Sí, quizá a lo mejor no involucrarse directamente, o sea, no voy a ir a meterme a los golpes, a tratar, porque evidentemente también nuestra vida está en peligro. Y más cuando vamos acompañado a lo mejor de los hijos, de la esposa, la, la, la. Pero una llamada. Oye, está pasando esto. ¿En cuántas colonias se escucha a las vecinas gritando? Esta mujer que lo hizo en redes sociales, en un en vivo. Se ubican en esta seña. Y no es el único caso. Y no es el único. Y teníamos hace, ¿qué? Un año, año y medio, el de una maestra que estaba en plena clase de inglés. Sí, la recuerdo. No recuerdo si era inglés o qué materia. Y de pronto llegó el esposo y la agarró a golpes frente a la mirada de todos sus alumnos. O sea, aquí lo que yo rescato de esta historia es que quienes estaban viendo el video de Majo inmediatamente llamaron al 911. Es decir, sabían que algo no estaba bien. Exacto. Primero por la seña que ella hace y segundo porque ella empieza a mirar muy nerviosa, asustada. Su cara. Y las niñas. Alguien por aquí decía, y Lisa decía, se escuchan a unas niñas y las niñas están bien. Pero ¿cómo crece ya ese ser humano? En este caso estas niñitas. Su mamá la golpea una y otra y otra vez. Y muchos de ustedes estarán diciendo, pero ¿por qué no se sale? Pero ¿por qué no se va? Pero ¿por qué no lo deja? No podemos juzgar. Exacto. Porque psicológicamente es un daño impresionante que muchas veces te deja en shock y no sabes ni qué hacer. No sabemos si Majo tiene o no para dónde irse. No sabemos el trasfondo o la historia de esa pareja del por qué a ella le ha costado tanto dejarlo. Es más, ya dijo, yo lo había intentado sin éxito. Exacto. Ya más adelante quizá nos enteremos bien de la historia de cuál fue el no éxito para irse. Y es que hablas del contexto y es justo eso. No hay familias, mujeres que poder salirme y entonces también existen los hijos de por medio y que les toca hacer un sacrificio abismal en donde salen más perjudicadas, pero que existen instancias de apoyo en cada uno de los estados de todo el país en donde ustedes pueden acudir a estas redes, pedir apoyo y ellos las acogen totalmente tanto a las mamás como a los hijos. Entonces, sálganse a tiempo porque también hemos visto que estas historias muchas veces terminan con la vida de ellas. Correcto. Y no sé, por ejemplo, ahorita leía no viajar solas en taxi. Yo no creo que la mujer tenga que acostumbrarse o tenga que hacer su vida en función a que no te pase. Tiene que respetar no solo a las mujeres, sino, bueno, muchas otras diferentes condiciones. Pero, ¿sabes qué? A veces también cuestionamos como mucho esto de que, ¿por qué me tengo que vestir diferente? A eso iba. ¿Por qué no puedo ir sola, por ejemplo, a lo mejor a alguna fiesta, a algún lugar? ¿Por qué no puedo ir sola por la calle? ¿Por qué no ir atrás del transporte público? Es decir, sí, cuestionarnos toda esta parte, pero lamentablemente vivimos en un país en donde pasa esta ola de violencia todos los días, en donde se agrae a las mujeres todos los días, que hoy a veces no nos queda también de otra. Lo que tenemos es que cuidarnos y si estamos en algún mal momento, sí pedir ayuda. Y quizá, muchos de esos temas, los hombres no les caiga totalmente el 20, porque cuando yo era joven, hace mucho tiempo, que... ¡Eres! ¡Qué baja! ¡Híjole! Mira, estoy casi así. ¡No! Bueno, no están 40, pero... El punto es que cuando iba a los antros, ya casi no voy, pero cuando antes iba mucho a los antros, teníamos que hacer un plan entre amigas para ir al baño. Para no ir sola. Sí. 6.47 de la mañana, estamos en la primera línea, que no se le da tarde, ya sonora de alarma. Ya sonora de alarma y vamos a enlazarnos, oiga, baches, ugas, postes, punto, a punto de caer, no dure. Reconocen las notas de ese acordeón. ¡Anda, sí, claro! Hay que bailar. Un grande de la música regional le dice adiós a los escenarios. Así es, y es que fueron más de 60 años de carrera musical. ¿Y quién se trata? Antes de irnos, estas son las rapiditas. 6.57 de la mañana, es hora de... Así es, gracias por acompañarnos en este jueves. Nos vemos mañana en punto, a las 5 de la mañana. Bonito día para todos.